Esto es una violación señores Es una violación Ese gallo está violando la gabineta Ese gallo quiere violar mi gallina Ese gallo quiere violar mi gallina Ese gallo quiere violar mi gallina Mira la gallina está huyendo del gallo No hay una gallina Bueno señores, ahí está el gallo ¡Vete la dinave saber! ¡Probe! ¡Probe!